En la pista, lote número 120, son dos vacas horras, el peso para ellas es de 760 kilos, el peso promedio para cada una es de 380 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 de la mañana, lote número 120. ¡Gracias!